Una empresa líder en Pérez Celedón, ese es el almacén El Cinco Menos, que busca basecer las necesidades de sus clientes, brindando siempre un excelente servicio y gran variedad de artículos y productos. Parte de la labor destacada en septiembre de 2015, la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses le rindió un reconocimiento a su propietario, Saúl Fernández. En ese entonces, don Saúl expresó su agradecimiento. También quiero hacer mención a nuestro querido obispo, le agradecemos muchísimo la presencia de él, el discurso de él fue reconfortante especialmente para los católicos tibios, dijéramos entre ellos yo, creo que él está representando divinamente los principios de nuestro querido Papa, que ha sido una bendición de Dios. No puedo alargar más esto, palabras no las tengo, me sobra, pero gracias a ustedes y gracias a todos por este presente. Esas palabras quedarán en la historia, pues este 9 de mayo se cumple 54 años de creada esta empresa, día también en el que el pueblo de Pérez Celedón despide a su fundador Saúl Fernández. Más que una empresa, el almacén El Cinco Menos ha sido una segunda casa a donde ir a encontrar apoyo. Este lugar es el lugar también para quienes trabajaron con él. A un hombre, a una trayectoria de un hombre que posiblemente con todos los defectos humanos que tuvo, fue un hombre muy bueno, muy bueno. Yo les quiero decir a todas las personas que me están viendo, como patrón, solo el excelente, un caballero, una buena persona y sobre todo una persona que estuvo pendiente siempre de nosotros como hijos, a lo largo de 35, muchos 40, otros 20, otros 30 y resto. Ahí no hay personal que tenga menos de 20 años. Entonces ya ahí pueden comprender ustedes, Carmen, el dolor que nos embarga a nosotros como familia El Cinco Menos. El Cinco Menos era el hijo mayor de don Saúl, él lo amaba. Quiero decirles que esa fue su vida, ese fue su hijo mayor, ese fue su todo. Y de ahí salió todo, él amaba ese negocio, inclusive dos días antes de morirse ahí estuvo. Y tuvo una frase muy linda, la actitud de Saúl antes de morirse con la enfermedad tan seria que tuvo. Dice, vean, yo prefiero morirme trabajando que morirme en la casa. Y eso fue una cosa que nos motivó mucho. Él amaba, aunque sea de rodillas, pero llegaba al Cinco Menos. Entonces para él fue su vida, él lo cuidó todos los años. Para nosotros igual, ese almacén que nos ha visto nacer a muchos en el trabajo, ese es el primer trabajo y el único trabajo que hemos tenido. El administrador del negocio, Guillermo Araya, dijo que don Saúl fue como un papá para él y que tuvo que desobedecerlo el día del sepelio al tener que cerrarlo. 50 años que estamos emparejados en cosas buenas, difíciles, en un montón de cosas. Quiero decir que Saúl fue como mi papá, mi papá que me faltó cuando yo tenía 10 años. Vivimos cosas hermosas, cosas bonitas, nos confiábamos cosas tremendas. Imagínense que en ese momento no le hice caso. Yo creo que es la única vez que no le he hecho caso. Porque me dijo que no cerráramos la empresa, que no cerráramos el almacén El Cinco Menos, que lo hubiéramos enterrado y siguiéramos trabajando. Pero no quise hacerle caso porque si hubiéramos hecho eso ayer, ayer había tiempo de enterrarlo, pero hay un montón de amistades que no podían venir ayer. Don Saúl ya no está en vida, pero su gran legado, el almacén El Cinco Menos, seguirá con sus puertas abiertas a todo el pueblo.